Y como los queremos, los felicitamos. Y miren, en especial voy a felicitar a Heriberto Marín. Él cumple 81 años. Así que le deseamos mucha salud y que lo comparta esta fecha con toda su familia. ¡Felicidades! ¡Felicidades, señor Heriberto! Y desde Miami, Florida, nos llega esta celebración doble. Se trata de José Luis Campo y su hija Grace, quien cumple hoy día. Así que felicitaciones. ¡Felicidades! ¡Felicidades a ambos! Ella es Ángela Almonte y hoy está de celebración desde Massachusetts. Y Gregory de la Cruz la quiere felicitar especialmente por su cumpleaños. ¡Felicidades! Y miren esta belleza que cumple tres años. Su nombre es Ángel Guevara y vive en el Bronx, New York. Y queremos felicitarlos. ¡Mucha vida y salud para ti, Ángel! ¡Felicidades! Y deseamos que Alexander Verdusco tenga un super cumpleaños número 9. Él vive en California y su mamá Nancy nos envía esta linda foto. ¡Felicidades, compadre! Nosotros queremos cerrar este día de celebraciones enviándole un mensaje y un abrazo muy grande a una persona muy especial en nuestro equipo. Se trata de Bea Manjarrés. Ella es nuestra productora digital. Así que le enviamos un fuerte abrazo. Que disfrutes este día, Bea. Te queremos mucho, mucho. Gracias por hacer esta linda. ¡Felicidades! Y si usted quiere celebrar todo aquello, o sea, todo, cuando digo todo, todo lo que le pase por la mente, simplemente tiene que mandar su foto con su nombre, su ciudad, a hoydia.nbcyunio.com para que nosotros estemos pendientes. Pero es que van a celebrar todo lo que quieran. ¡Todo! También lo puede hacer en nuestra página de Instagram. Nosotros le celebramos bautizos, cumpleaños, divorcio, primera comunión, se le cayó un diente, se le nació un perrito a su perro. Lo que usted quiera, se lo celebramos. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!